La aniquilación biológica, el derretimiento de glaciares, los incendios que no paran en todo el mundo, la acumulación de gases de efecto invernadero, la acidificación de los océanos, la desaparición de todos los ecosistemas y son tantas cosas tan grandes y tan imposibles de abordar con esfuerzos individuales que es comprensible que muchas personas sientan que ya no hay tiempo suficiente para responder a lo que está pasando. Pero quiero decirles algo que quizás todos deberíamos comprender, que este es el tiempo que tenemos, que no hay más, que no hay menos. Este es, así que nos toca aprovecharlo, no hay de otra. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Mis queridos oyentes, quiero confesarles que llevo un par de días pensando en una frase que escucho con cierta frecuencia de mis amigos, de mis familiares, de mis conocidos, cuando se toca el tema de cuidado del planeta. Una frase que por lo general se usa como excusa para no hacer nada al respecto y como si no tuviéramos ninguna responsabilidad de la crisis ecológica que estamos viviendo. Y esa frase es, atención, ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Una idea que genera como una especie de parálisis y que nos hace caer en la conformidad de pensar que ya no importa lo que hagamos. Y si tú, que me estás acompañando hoy aquí en este podcast, te sientes identificado con esa frase, es demasiado tarde, quiero decirte que a mí también me ha pasado. Yo también he pensado que lo que hago no tiene sentido porque sí, es demasiado tarde. Y sí, los datos y los modelos climáticos son cada vez más desalentadores y parecen, obviamente, respaldar esa idea. La aniquilación biológica, el derretimiento de glaciares, los incendios que no paran en todo el mundo, la acumulación de gases de efecto invernadero, la acidificación de los océanos, la desaparición de todos los ecosistemas. Y son tantas cosas tan grandes y tan imposibles de abordar con esfuerzos individuales que es comprensible que muchas personas sientan que ya no hay tiempo suficiente para responder a lo que está pasando. Pero quiero decirles algo que quizás todos deberíamos comprender, que este es el tiempo que tenemos, que no hay más, que no hay menos. Este es, así que nos toca aprovecharlo. No hay de otra. En el primer episodio de la temporada pasada empezamos hablando del poder del no. Pues hoy quiero darles la bienvenida a esta cuarta temporada hablándoles sobre este otro preciadísimo poder y es el poder del tiempo. Y es que el tiempo tiene todo que ver con la sostenibilidad. Absolutamente todo que ver con la sostenibilidad. Vivimos colectivamente obsesionados con la velocidad, todo aquí, todo ahora, todo fácil, todo rápido. Y se ha hecho tan común la falta crónica del tiempo que cada vez hay menos tiempo para ser amigos, menos tiempo para enamorarnos tocándonos, menos tiempo para aprender cosas nuevas, menos tiempo para la vida de calidad, menos tiempo para estrechar la relación entre nosotros y la naturaleza. Y eso, queridos amigos, nos está pasando factura hace mucho rato, porque se nos olvida que cuando vamos tan rápido es más difícil reaccionar a los obstáculos del camino. Muy complejo y de paso muy triste. Miren, hay un ecólogo, politólogo y poeta, se llama Jorge Richman, y él escribió un libro que se llama Tiempo para la Vida. Y en él habla sobre la relación existente entre la manera imperante de concebir el tiempo y la crisis ecológica mundial, es decir, darle el valor que merece. Él dice que una sociedad se vuelve insostenible cuando renuncia a toda posibilidad de reaccionar a tiempo a los efectos de sus propios actos, porque dejamos todo siempre para después. Dejamos para después las cosas que realmente son importantes. Y ahí sí, pues ya les tengo que decir, ahí sí ya es demasiado tarde. Hoy les quiero pedir que, por favor, no renunciemos a esa posibilidad. Actuar a favor de la naturaleza y el clima no es solo importante. Lo hemos dicho muchas veces en Bicla, es una cuestión de vida o muerte. Yo no quiero dejar a mis hijos en un mundo donde tengan que sobrevivir. Yo quiero que vivan como lo hice yo, de manera privilegiada en mi infancia. Creo que nadie quiere vivir su ancianidad o dejar a sus hijos y nietos la pesadilla de migraciones por cambio climático, de extinciones, de especies, de hambre, de enfermedades emergentes como la que estamos viviendo. Eso para mí es suficiente motivación para seguir haciendo lo que pueda, lo que esté en mis manos, lo que se me alcance, pero ya. Ya no nos queda tiempo para seguir equivocándonos, pero sí nos queda tiempo para empezar a tomar acción a favor del planeta, para asumir nuestras responsabilidades, para estrechar los lazos entre el pasado, el presente y el futuro. Miren, es absolutamente necesario. No nos conformemos con pensar que es demasiado tarde, porque esa no es ni será jamás una buena excusa para dejar de cuidar el planeta. Nada es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Así que tenemos que sacarnos ese es demasiado tarde de nuestra cabeza y consideremos esto como un principio vital de la vida aplicable para todos los ámbitos. Miren, cuando decimos que es demasiado tarde, nuestra mente inmediatamente deja de pensar en que tiene que hacer algo. Y no lo digo yo, lo dicen muchos psicólogos. Si no lo decimos, si no sale de nuestra boca, si no suena, si no lo pensamos, permitimos que nuestra mente se ponga a trabajar, a tomar acción, a hacer algún cambio. Si decimos que es demasiado tarde, si sale de nuestra boca y de nuestros pensamientos, nos estamos rindiendo inmediatamente. Y entonces ahí sí es demasiado tarde. Sin embargo, si nos negamos a decir que es demasiado tarde y nos permitimos hacer algo, vamos a encontrar una manera de ayudar al planeta. En lugar de decir ya es demasiado tarde, los invito a que digamos nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu propósito de vida, eso que te mueve desde el fondo de tu corazón. Nunca es demasiado tarde para cambiar tus hábitos. Nunca es demasiado tarde para convertirte en activista, en cualquiera que sea tu causa. Y yo sé que puede que cause algo de, no sé, como de angustia, la escasez de tiempo para reaccionar adecuadamente a las consecuencias de nuestros propios actos. Pero quienes me conocen saben que soy obstinadamente positiva con respecto al cambio climático y a sus consecuencias. Yo sí creo que si hacemos algo, el planeta va a responder a nuestros actos. Y me llena de mayor esperanza saber que cada vez somos más y más y más las personas interesadas en hacer algo para resolver la crisis de la naturaleza. Los invito a compartir conmigo este optimismo y a utilizar todo lo que aprendamos para equiparnos y formar parte de la fuerza a favor del cambio. Y en contra de él, ya es demasiado tarde. Si eres un consumidor, un votante, un trabajador, un padre de familia, sé parte de esta revolución, de esta lucha a contrarreloj, porque necesitamos conseguir ese cambio. Las acciones colectivas definitivamente son las que nos impulsan a conversaciones para un cambio influyente, innecesario y sobre todo urgente. Creo que este episodio es un recordatorio esencial sobre el amor, sobre la disposición para cuidar aquello que amamos y en este caso el planeta, independientemente de cuánto tiempo tengamos y de cuál creamos que pueda ser el resultado. Lo que deseo es que recuerden que si bien es demasiado tarde para algunas cosas y aunque a veces parezca que el tiempo disponible es insuficiente, todavía sí, todavía estamos a tiempo de frenar, de evitar, de reducir la gravedad de muchas otras cosas. Y por eso es necesario que sigamos en el proceso de adaptarnos para responder a lo que viene. No desde la resignación, sino desde la convicción de dar todo lo que está en nuestras manos. Eso es lo mínimo que el planeta se merece. Nos ha dado todo. Espero que disfruten muchísimo de esta cuarta temporada de Bicla Podcast y por supuesto que aprendan tanto como yo de la mano de grandes invitados. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden que si quieren conocer más de esta filosofía de vida pueden visitar www.bicla.co y nos encuentran en Instagram como arroba bicla world. Un abrazo a todos.